¿Sabías qué? Elecciones 2021 En INE.mx puedes consultar los resultados de los cómputos distritales de la elección de diputaciones federales del pasado 6 de junio. Como parte de la última etapa del proceso electoral 2021, los cómputos distritales iniciaron el miércoles 9 de junio, y con ellos se obtendrán los resultados oficiales de la elección. Se trata de la suma de los datos que asentaron las y los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo, y que realizan consejeras y consejeros distritales en presencia de representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes. Una vez concluidos los cómputos, el Consejo Distrital expedirá la constancia de mayoría y validez a la candidatura ganadora, mientras que, para el caso del principio de representación proporcional, el Consejo General del INE realizará la asignación de diputaciones de acuerdo con los resultados de la elección. ¿Sabías qué? Elecciones 2021 Central Electoral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!